Hola amigos del canal, ¿todo bien? En este video voy a estar contestando a Álvaro Ruiz aquí que me preguntó, pero y si lo descargué desde Microsoft Store, esto es hablando de donde encontramos los settings del eFootball. Y bueno, Álvaro Ruiz, te mando un saludo y te digo que es muy sencillo. Yo acá estoy en Windows 11, si vos estás en Windows 10 es lo mismo, porque Windows 10, el cuadro de búsqueda de Windows está más al ángulo inferior izquierdo acá, pero es lo mismo. Vos pones en el buscador de Windows, ahí pones simplemente settings, ya me salió, puse s, t, t, t y acá ya está, viste que ya me aparece acá, lo que son los settings. Le doy ahí, y ahí se van a abrir los settings de eFootball. Es más sencillo que si lo tenés en Steam, es mucho más sencillo, no les parece. Y bueno, acá están los settings, y vos configurás el mando o lo que sea que vayas a configurar, luego vas a hacer tus configuraciones acá, simplemente era contestar este video, mandarte un saludo, y bueno, ya te pongo aquí, me gusta, me encanta, y te voy a responder aquí que ya te contesté en este video. Bueno, que pasen lindo, un saludo. Chau, chau.